Amigos te invitamos a que te suscribas para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con like. La ministra de interior policía Fari Drafur expresó que están tomando acciones para prevenir los accidentes de tránsito en el país. Indicó que se están revisando la ley de movilidad y transporte en la República Dominicana debido a que las multas prescriben en el país y han identificado ciudadanos que acumulan hasta 600 multas registradas y siguen conduciendo en el país. Durante su intervención en la semanal con la prensa, la ministra de interior policía abundó que desde hace tres semanas conformaron una mesa permanente de movilidad y tránsito que encabeza desde el ministerio junto al director de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, la DGC, el 911, el Ministerio de Obras Públicas, entre otras instituciones.